Nos vamos a terminar dando cuenta que no brillamos simple y sencillamente porque estamos desdoblados entonces cuando nosotros empezamos a conciliar esto estamos preparándole nuestro cuerpo físico para que nuestro ser original venga a habitarlo lo primero que tenemos que hacer es cambiarle la lógica a este cuerpo cambiarle la lógica de la distorsión por la lógica del propósito esto lo hacemos con la metodología maravillosamente bien la primera cosa que pasa es estar en paz una enorme paz con el pasado la segunda cosa que pasa es entrar en una vibración mucho más feliz mucho más autorreferenciada no buscamos más la aprobación afuera y empezamos a vibrar de una manera muy particular en resonancia con el propósito tercer paso muta la realidad pero para eso tenemos que hacer el primer paso para eso tenemos que nunca vamos a mutar una realidad cuando tenemos una carga de sufrimiento imposible no hay forma acá hablas de tres pasos sí que se suprime el sufrimiento la vibración cambia se ve feliz y que muta la realidad es tan fácil bueno es fácil en tanto y en cuanto logremos hacer meritoriamente lo que en este caso particular ocurrió virtuosamente sí o sea en este caso particular ocurrió virtuosamente ¿por qué? porque no es que fui a hacer eso y me salió bien la realidad se organizó para que esto sucediera ¿sí? entonces si la realidad fue la que se organizó sola y esto sucedió fue espontáneo ¿sí? ahora esta espontaneidad tenía que ver con brindar una claridad a esta simple existencia para que se viera partícipe de la expansión del espacio-tiempo ¿sí? y de esta comunión de los tiempos comunión es comunión convergen ¿sí? significa que se van a vincular con ese eje I y con ese tiempo real ¿sí? la tierra entra en su tiempo real porque sale de estar manejada por esos tiempos paralelos ¿sí? entonces toda su energía vital se va a ver este al servicio de esas antenas simples pero hay que ver si esas antenas simples se ponen al servicio de la tierra también claro ¿sí? o sea la tierra tiene toda toda su banda de multibanda dispuestas a conectar a todos los simples de la tierra a todos porque no le interesa si uno es chino y el otro es norteamericano o sea todas esas boludeces son humanas pero la tierra no las estaría teniendo ¿sí? entonces nos entra en un orden de coherencia que supera enormemente todos nuestros criterios políticos religiosos todos se los lleva puestos a todos porque el orden de coherencia que va a brindar es muy superior no tiene nada que ver entonces estamos dispuestos cada uno de nosotros a dejar nuestras ideas políticas ideas religiosas ideas de gustos particulares para entrar en un entendimiento espaciotemporal donde comprendamos las cosas desde el inconsciente biológico como una expresión de la tierra es muy grande entonces vamos de a poco primero comprendiendo pasito a pasito de qué va lo que ocurrió desmenuzándolo de a poquito de a poquito porque porque ahora para que al resto de las personas se saquen el sufrimiento esto sea fácil y estén conectados consumiendo escucha consumiendo incertidumbre y expandiendo la zona de certidumbre y naturalmente sin ir a aprender a la universidad en tal caso los simples y conectados van a darle una mano a los pobres profesores que no saben lo que hacer con los alumnos nuevos que tienen bueno entonces hay una decadencia del orden institucional hay una decadencia de los líderes del mundo porque hay una conciencia espaciotemporal que está a punto de hacer crux primera cosa salimos del sufrimiento y esto se hace muy fácil aplicando correctamente la ley de desdoblamiento es muy difícil conectar con una experiencia dolorosa del pasado es prácticamente diría yo imposible todo cambia totalmente de lugar porque la lógica que mantenía unido a esa distorsión se ha transformado en otra cosa entonces ya cada una de las experiencias conocemos su propósito entonces simplemente al tener esta conciencia deja de doler punto y aparte y esto no es que me ha pasado a mí le ha pasado a muchísimas personas que conozco y que están aplicando esto en forma correcta así que simplemente bueno los invito a tener esta posibilidad y a través de la metodología lo iremos descubriendo paso por paso en este en este camino porque bueno ya como les digo esto pasa a ser a partir de ahora un patrimonio de la humanidad así que todo el mundo si decide si vuelve o si se queda pero el camino va a estar abierto va a ser transitable va a ser absolutamente lógico vamos a estar usando los dos hemisferios todo el tiempo todo el tiempo vamos a puentear lo que es el cuerpo calloso otra cosa importante que no necesitamos operar a través de creencias las creencias no son necesarias no son necesarias las creencias son elecciones hechas en un tiempo pasado y vaya a saber por quién entonces por qué razón no vamos a poder elegir algo en el presente por qué razón vamos a estar comparando lo que ocurre con lo que debería ocurrir simplemente lo que va a hacer es estorbarnos la posibilidad de cambiar entonces las creencias es una forma de operar que no tiene ningún sentido ningún sentido solamente ser píteres de programas o de grandes manipuladores nada más nada más las creencias no sirven para nada las podemos prescindir totalmente de ellas simplemente es una cuestión de referencia nada más entonces esto tiene que ver con una manera de operar con la referencia al pasado cuando uno suelta esa identidad que es una identidad totalmente virtual y toma la identidad de ese eje y en el punto cero y en el punto cero qué palabra se forma palabra yo cierto y en el punto cero bueno entonces ahí se dan cuenta que es una manera muy limpia de definir lo que es la palabra yo es el eje del ser en el punto cero que por lo que les he contado hasta ahora ya saben lo que es capaz de hacer es mutar el máximo pasado con el máximo futuro así que ahora entienden por qué estar en el presente es tan importante tanta gente lo ha dicho tantos maestros han hablado de esto con metáforas con bueno ahora lo entendemos desde la física acá hablas del cuerpo calloso que lo vas a puentear entre el cerebro izquierdo y cerebro derecho bueno nuestro cerebro opera una comunicación sobre lo que nosotros tenemos como pasado y futuro y eso se administra por lo que por cómo administramos esas proyecciones como nosotros ahora estamos en una instancia donde vamos a utilizar a ese lugar como va a recibir en vez de emitir lo vamos a neutralizar en su emisión para que pueda ser para que pueda recibir porque va a recibir algo que es más grande que lo que él proyecta entonces es muy importante tener en cuenta que lo vamos a neutralizar pero neutralizarlo no significa descartarlo no significa decirle vos sos feo no 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 es expandirlo le vamos a dar expansión o sea es muy tremendo para el simple humano saber que puede trascender a las nociones máximas sobre perspectivas existenciales de la humanidad es muy es muy grande para una persona común darse cuenta que es parte de la expansión del universo ¿sí? pero tiene que vencer las barreras internas que le están diciendo que es un pobre tipo que anda ahí que no puede hacer esto que no puede hacer lo otro ¿sí? todas esas validaciones de lo que yo podría hacer y no podría ser de lo que debería hacer y no debería hacer son comandadas por ese núcleo que está arbitrando mi frontera de pasado y de futuro ¿sí? lo está poniendo entre un círculo donde no me deja salir de ahí entonces no lo voy a matar en el sentido de destruirlo sino que lo voy a reservar neutro para que recepciono una instancia de proyecciones mucho más grandes que las que puede ¿sí? y esto lo organiza el mismo inconsciente biológico hay que conectar a esa parte trasera viejísima que es la más arcaica de la vida sobre la tierra con ese centro que regula esas conexiones y recién ahí vamos a poder entrar en una conectividad espaciotemporal si no vamos a estar siempre luchando donde yo no voy a querer ir al pasado porque me resulta feo desagradable me descalifica veo un error y no lo voy a transformar en comunicación espaciotemporal porque ese error me descalifica ¿ves? todo eso es lo que hace ese cuerpo cayoso entonces ¿para qué? porque es realmente está bien ¿es donde tengo la identidad? sí pero es una identidad pequeña que a lo sumo su horizonte llegará cien años y nada más o ciento y algo con buena salud pero nada más estoy hablando de una administración espaciotemporal de otro calibre entonces por darle vida a eso que es pequeño yo estoy renunciando a formar parte de la expansión de la de la conciencia de la tierra hacia el centro de la galaxia por favor no es comparable entonces ¿cómo no los voy a puentear? más vale que sí bueno perfecto muchas gracias bueno este es el primer video del remake 2018 que es 2013 2017 y bueno y seguiremos ¿no es cierto Laura? sí espero que lo disfruten y nos encontramos en el video 2 y Gracias por ver el video.